Pueden irse. Todos hicieron un buen trabajo. Vayan a casa a descansar y seguiremos entrenando mañana. Sobre todo Hippo y Takamura, que pelearán pronto. ¿Ya se van todos? Pasé por aquí porque me dijeron que hoy lo encontraría, señor Kamogawa. Ah, sí, del gimnasio Shinihon. Ese hombre no es... De hecho, necesito un favor. ¿Qué favor? Quería arreglar un enfrentamiento entre Shigeta y Makanaochi. ¿Tiene que peleen? ¿Ahora? ¿Aquí? Sé que es mucho pedir en este momento, pero su pelea por el título contra Takeshi Sendo es a finales de mes y yo quería enfrentarlo a un golpeador sólido. Lo sabía. Shigeta está en la cuarta posición de los peso pluma. Es el siguiente oponente de Sendo. Pensé que le daría confianza dejarlo pelear con su boxeador. Ah, sí. ¿Le dará confianza pelear con Hippo? No hay problema, pero no le garantizo que eso le dé confianza. ¡Muchacho! Señor. ¡Prepárate! ¡Sí! Tu rival está listo para pelear. Dale la lección de su vida. ¡Sí, señor! Eso pienso hacer. Quiero averiguar qué clase de boxeador enfrentará a Sendo. ¿Qué haces, Hippo? ¡Concéntrate! Te está dando una paliza. Responde. ¡Qué extraño! ¡No encuentro mi ritmo! Está pasando de nuevo. Mi ritmo y distancia no están sincronizados. Muy bien, Shigeta. Muéstrale quién manda. Algo anda mal. Estoy cansado. Pero jamás había estado tan torpe. Cuando quiero entrar, me detiene con un jab de derecha. ¿Jab de derecha? Lo tienes acorralado. Acaba con él. ¡Ay, qué desesperante! ¡Desconde, Hippo! ¿Acaso no lo entienden? Miren de cerca la pose de Shigeta. Si está lanzando jabs de derecha, significa que su pierna derecha está al frente. ¡Es un boxeador zurdo! ¡Oye! ¡Pelea con la izquierda! Su forma de pelear está invertida. Es mucho más difícil enfrentar a un boxeador zurdo. ¿Esta es la primera vez que Hippo pelea contra un zurdo? ¡No! Vean la posición de sus piernas. Todo es diferente. Es lógico que lo haya tomado por sorpresa. Por otra parte, los zurdos están acostumbrados a pelear contra diestros. Tienen ventaja. ¡Concéntrate, Hippo! ¡Respóndele! Sakamura, ¿no puedes decirle cómo colocarse en la posición adecuada? Ah, pues aunque no lo crean, jamás he peleado contra un zurdo. Ay, pues de hecho yo tampoco. Yo una vez enfrenté a un boxeador zurdo. ¿En serio? Pues entonces asesóralo inútil. ¡Claro! ¡Oye, Hippo! ¡Quiero que me escuches! ¿Qué pasa? ¡Dile qué hacer! Perdí en 30 segundos, así que no lo recuerdo muy bien. ¡Eres un torpe! ¡Entonces qué consejos pensaba darle! Gracias por practicar conmigo. Fue un placer, Shigeta. Fue un gran ejercicio. En realidad no. ¿Qué dices? Me decepcionaste. Me decepcionaste. Espero que en la próxima pelea estés en mejores condiciones, ¿sí? Ah, sí, claro. La próxima será en serio. Debe pensar que le dará una paliza a Sendo. Yo diría que le diste demasiada confianza. Lo siento. Nunca pensé que sería tan difícil enfrentar a un zurdo. Solo estás cansado. Sabía que tendrías problemas peleando contra quien fuera. Pero existe la posibilidad de que te enfrentes a Shigeta en la pelea por el título. Así que por lo pronto no te haría daño saber más acerca de él. Ve a casa y descansa. ¡Gracias!